Hola a todos, hoy vamos a aprender a utilizar un nuevo servicio que ofrece Google a través de su navegador Chrome. Google ofrece este tipo de servicios sin ningún tipo de aviso. De repente nos encontramos con que el navegador o la aplicación web ha cambiado su interfaz y que tiene nuevos botones, abrimos y nos encontramos con nuevos servicios. Y este en concreto nos parece especialmente interesante, por eso hemos pensado hacer un tutorial para contaros en qué consiste y cuáles son las novedades que aporta. Hasta ahora nosotros utilizábamos el navegador con una cuenta de Gmail que nos permitía utilizar todos los servicios, Drive, YouTube, Maps... Cuando tenemos varias cuentas, una que utilizamos por ejemplo para algo personal, otra profesional, quizá alguna de una página que nosotros administramos, era un poco engorroso el ir cambiando de unas a otras para utilizar determinados servicios. Ahora nuestro navegador nos va a permitir utilizar de forma integral y completa todas las cuentas que nosotros utilizamos. Vamos a ver cómo. En la parte superior derecha nos encontramos ahora con un icono que si clicamos sobre él nos dice que podemos iniciar sesión en Chrome. Hasta aquí lo que hasta ahora hemos ido haciendo. Vamos a introducir nuestros datos e iniciamos sesión. Bien. Estos somos nosotros y efectivamente nosotros le decimos que está todo ok y ya podemos utilizar nuestro navegador de la forma habitual. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos otra cuenta y nos interesa estar trabajando con ella a la vez? Hasta ahora lo que nosotros tenemos que hacer era salir de nuestro usuario para poder pasar a una nueva cuenta. Pero ahora nos permite Google Chrome cambiar de persona de una manera muy sencilla. Vamos a añadir persona. Introducimos los datos de la nueva cuenta. Bien, ya hemos iniciado sesión con otra cuenta, pero lo que ha ocurrido, y esta es la gran novedad, es que no hemos cerrado la sesión con la otra cuenta, sino que, atención, se nos ha abierto, digamos, otro navegador, no otra ventana, no otra pestaña del navegador. Directamente es otro navegador de Chrome, pero con otra cuenta. Vamos a introducir uno nuevo. Nos vuelve a aparecer el mensaje de bienvenida. Decimos que está todo entendido y lo que va a hacer es importar nuestra configuración habitual. ¿Qué significa esto? Que podemos trabajar de forma simultánea con tres o más cuentas que nosotros tengamos de Gmail, cosa que, como decíamos antes, es muy útil cuando se tienen varias cuentas que usamos de forma profesional, personal o que administramos en alguna web. Pues esto es todo. Estas son las novedades que nos ofrece Google, que como siempre son, siempre para mejorar nuestra vida. ¡Un abrazo a todos! ¡Acadní Bienvenida! Bienvenida, bienvenida, bienvenida. YXXXL